Y en cualquier momento la alargada partida. En la sexta válida para el 5 y 6, la alargada es mala para Star Plus. Queda en el último lugar, en el penúltimo, el 5 Super Explosiva. Viene Reina de Copas a ocupar la delantera con un cuerpo. Tía Felipa la presiona adentro hacia el segundo. Por fuera en el tercero, Princesa Crossover. En el cuarto, Egma del Valle. En el quinto, Princesa Julie. Y en el sexto viene la yegua Lely Samar junto a la yegua Luna Dulce. Luego trata de avanzar el 14 Sweet Sensations. En segundo, Pelotón Enchanted Moon, Mon Diplomé, Money Spice. Y en el antepenúltimo, My Flirting May. Penúltima, Super Explosiva. Y continúa Star Plus en el último lugar. 23 en el primer cuarto de milla. Reina de Copas por dentro. Por fuera, Princesa Crossover en fuerte lucha por la primera posición. Entraron a la recta final. Sexta válida para el 5 y 6. Reina de Copas con Jaime Lugo. Saca un cuerpo y medio de ventaja. Princesa Crossover en el segundo. En el tercero avanza por la parte interna. En Madel Valle en los 250 metros finales. 46-3 para la media milla. Reina de Copas se escapó en la punta. Atropella Luna Dulce para el segundo. Pero 100 metros para el final. Les gana Reina de Copas. La sexta válida para el 5 y 6. Muy fácil. Ganó Reina de Copas. Reina de Copas. En el segundo, Luna Dulce. Tercera tía, Felipa. Cuarta, Money Spicy. Quinta, se metió Princesa Crossover. Luego, Star Plus. My Flirting Mane. Enchanted Moon. El 14, Sweet Sensations. Lely Samar. Enma del Valle. La yegua super explosiva. Penúltima, Princesa Yuli. Mon Diplomé. En el último lugar. Corrieron las 14 inscritas. Mon Diplomé. Mon Diplomé. Mon Diplomé. Menés. Mon Idiom. Corrieron las 14 inscritas. Mon tranquila,해야chen. Monri L